Te voy a contar la nueva forma de generar dinero por internet vendiendo productos digitales por Hotmart. Yo soy Jimena Fukuda y vivo del internet desde hace cuatro años. Empecé como una afiliada vendiendo productos digitales de otras personas a través de la plataforma de Hotmart. Y ahora tengo mis propios infoproductos y así que gano dinero de muchas maneras a través de esta plataforma. Y hoy te voy a enseñar tus primeros pasos para que tú empieces a ser un afiliado y empieces a generar ingresos por internet desde tu casa y sin necesidad de pagar por publicidad ni siquiera. Vamos a verlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar aquí, como ves, a hotmart.com slash es para que te salga en español. ¿Listo? Le vas a dar aquí. Si todavía no te has registrado, le vas a dar a regístrate y vas a llenar todos tus datos. ¿Listo? Si ya tienes tu cuenta creada, pues le das a gestionar mi negocio como un afiliado. Ahí lo primero que vas a ver es tu panel. Ojo, solo te va a salir tu panel si es que ya tienes algunas ventas. Si todavía no tienes ventas, no te va a salir nada de esto. Pero te quiero mostrar cuánto es posible generar en un mes en Hotmart vendiendo por internet alrededor del mundo con estrategias simples que hoy todos podemos llegar a hacer. ¿Listo? Bueno, yo ya tengo un poco de tiempo haciendo esto. Aquí al comienzo no tenía estos resultados, pero mientras más tú aprendes, más vas a crecer. Y por ejemplo, en este caso, en los últimos 30 días en mi negocio como afiliada e infoproductora, he podido generar más de 26 mil dólares. Entonces, créeme que eso le cambia la vida a cualquiera. Y en realidad, en mi primer mes no generé 26 mil dólares. Generé como 400. Pero si me hubiera rendido ahí, pues hoy no estaría aquí contándote esto. Así que tú puedes aprender muy, muy rápido. Te voy a enseñar qué es lo primero que tienes que hacer. ¿Listo? Te vas aquí a estos puntitos de aquí y vas a ver el mercado de afiliación. Aquí vas a poder encontrar miles o cientos de productos digitales con los cuales tú vas a poder conectar. Ejemplo, si a ti te gusta el maquillaje, puedes buscar productos de maquillaje. Si te gustan los postres, te vas al nicho de repostería. Mira, acá hay diseña y crea con resina, manualidades. Hay cursos de inglés, cursos de mujeres. Hay de todo. Todo lo que tú te puedas imaginar está en este mercado. Entonces, lo que yo te recomiendo es que elijas un producto con el cual tú te puedas sentir identificado y que te provoque venderlo. ¿Ok? Así va a ser más fácil para ti. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué cosa podríamos vender. Si te das cuenta, esto que sale aquí dice comisión de hasta 62 dólares, comisión de hasta 122 dólares y así podemos encontrar unas más grandes, otras más pequeñas. Otras están en euros, otras están en pesos colombianos, pero tu comisión siempre va a llegar en dólares sin importar en qué parte del mundo esté. Hay comisiones muy altas y hay comisiones bajas. Tú puedes elegir cuál comisión pues eliges ganar. Si estás empezando, te recomiendo que empieces por un producto que no cueste tan caro porque va a ser más fácil para ti empezar a venderlo. Muy bien, entonces yo voy a poner acá recetas saludables a ver qué encontramos. Y si te das cuenta, hay un montón de diferentes precios y diferentes comisiones que tú te puedes ganar. Desde 2 dólares o 18 centavos de dólar hasta pues 9 dólares, 10 dólares, 17 dólares y demás. 22 dólares. Te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que tener en cuenta para poder vender un producto que te dé más comisión. Ok, regresamos al mercado de afiliación y encontré este producto de maquillaje profesional. Este producto nos deja una comisión de 122 dólares. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a asegurarnos que nos diga afíliate con un clic. Si no te sale esto, va a ser difícil que te acepten rápidamente porque le va a llegar una solicitud al productor y tiene que ver si te acepta o no. Así que mi recomendación para que tú empieces rápido es que encuentres productos que digan afíliate con un clic. Antes de afiliarte, te recomiendo que leas qué es lo que dice aquí abajo. Por ejemplo, acá está todo lo que dice reglas de afiliación. Este producto te va a dar un 70% de comisión. Eso es un montón para vender el producto que tú nunca tuviste que hacer. Ok, es un curso muy completo. Te dice qué es lo que incluye, 18 módulos, 57 videos. Tiene una clase gratuita en landing page que es como un embudo. Esto te ayuda a que tus ventas sean más rápidas y tú hagas menos esfuerzo. Ok, tiene una comunidad, incluye descargables y entonces me voy dando cuenta que este producto tiene mucho valor para la persona ideal. Recuerda que no todos van a estar interesados en comprar un producto de maquillaje. Solo las personas correctas, tu avatar. Entonces, antes de afiliarme, te recomiendo que vayas aquí donde dice página de ventas y te fijes si este producto tiene una buena página de ventas que te enamore. Porque si te enamora a ti, significa que le va a enamorar a la persona que tú le mandes esta opción de este producto. Ok, vemos aquí que tiene una muy buena página de ventas que llama mucho la atención. Tiene un video, tiene un gatillo mental de 50% de descuento. Ok, convierte tu pasión en un gran negocio. Hay una oferta. ¿Qué vas a lograr? ¿Viste? Esta página es una página muy bonita que tiene información completa. Mira todos los módulos que salen aquí. Esta información es suficiente para que tú como afiliado puedas empezar a vender. No tienes que comprar estos productos para venderlos. Solo tienes que aprender a elegir un buen producto. Continuamos aquí. Acá se presenta la infoproductora, su historia. Es una página que a mí me genera confianza. Tiene testimonios, tiene oferta, tiene garantía. Todos los cursos de Hotmart tienen al menos 7 días de garantía. Así que eso es un golazo porque siempre hay una seguridad que te protege a ti como afiliado y también al cliente que compra. Entonces, me encanta esta página. Ahora sí, estoy lista para afiliarme. Volvemos a la plataforma de Hotmart y le voy a dar afíliate ahora. Aquí te vas a dar cuenta que nos dan algunas reglas. Es importante que tú no hagas spam. Créeme que no vas a lograr vender si agarras tu Hotlink y se lo empiezas a pasar como lista de difusión a todos tus contactos de WhatsApp. Nadie te va a comprar de esa manera. Tampoco puedes entrar a Facebook o a los grupos de Facebook a ponerte un link en todos los comentarios que vean porque esa es una muy mala práctica y tampoco vas a lograr vender. Todo requiere de un embudo de ventas. Dentro de este canal puedes encontrar más información de cómo hacer tus embudos de ventas. Ahí lo buscas. Y aquí puedes encontrar la comisión de 70%, afiliación abierta, el email de soporte para que te contactes con el productor. Y entonces aquí le vas a dar a este botoncito de que estás de acuerdo con los términos de uso. Y le doy, sí, quiero ser un afiliado. Y así de simple ya estás listo para poder vender. Te voy a enseñar cuál es el link que tienes que usar para empezar a promocionar este producto. ¿Listo? Vamos a acceder al link de divulgación y aquí es importante que tú tengas claro cuál es el que vas a usar. Todos los productos a los cuales tú te afilias te van a dar un Hotlink diferente. Nadie va a poder tener tu mismo Hotlink que en ningún producto ni en ningún afiliado. ¿Listo? Tu Hotlink es único para ti. Y este numerito que vemos acá es tu código de afiliado. Y aquí te vas a dar cuenta que hay varios enlaces. Entonces, ¿cuál uso, Jime? ¿Cuál es el que tengo que usar? Mi recomendación es que siempre le des aquí a mostrar página. Tú puedes entender qué link te lleva a cuál lugar para que tú puedas saber cuál es el que lo voy a mandar a mi cliente. Mi recomendación es que puedas siempre tener a la mano la página de ventas que está aquí. Y cuando dice Hotlink de checkout limpio, por ejemplo, es de frente a la página de pago. Cuando tú cierres tu venta manualmente, si es que vendes de manera orgánica como yo enseño a hacerlo, entonces ni siquiera es tan necesario que mandes la página de ventas. Pero te ayuda a ti a tener suficiente información y a tener más confianza en el producto que estás vendiendo. Pero, pues, tienes que aprender a cerrar tu venta uno a uno. Y en ese momento la persona va a estar lista para comprar y puedes mandar tu checkout. También podemos ver que hay checkouts con 60% de descuento o 50% de descuento. Eso quiere decir que tú en tu estrategia, si es que la persona te dice, no, pues es que no tengo el dinero suficiente, puedes decirle como que, ok, déjame consultarlo con la productora, déjame ver qué puedo hacer, a ver si te puedo conseguir el descuento. Y te vas a estos enlaces y, pues, luego de un ratito le puedes decir, ok, mira, te conseguí un cupón de descuento, pero solo lo puedes usar hasta el día de hoy. Y de esa manera puedes recuperar ventas de personas con las que ya hablaste, que están interesadas y que su única objeción fue el precio. Entonces, aquí tenemos muchos hot links para que tú puedas elegir cuál es el que vas a usar en tu estrategia. Y así de simple, cada vez que la persona entre a este hot link y haga la compra, tú vas a recibir una comisión en dólares desde una notificación, como si fuera una conversación de WhatsApp, vas a recibir tus ventitas, así como ves por aquí. Y créeme que no hay nada más satisfactorio y más feliz que tener esa primera venta que lo cambia todo, que cambia toda la vida. No importa si es una comisión de 2 dólares o de 100 dólares, la mía fue de 44 y lo cambió todo, no por el monto, sino por el mundo que estás descubriendo. Y porque vas a saber que si pudiste con una venta, pues con todas las que tú te propongas tener. Y así empieza a cambiar tu vida. Así que te recomiendo que sigas viendo los videos, que vayas a la plataforma de Hotmart, que crees ya mismo tu cuenta y elijas tu primer producto ganador y empieces a encontrar estrategias ganadoras que puedes encontrar también en este canal para empezar a vender. Nos vemos pronto.